Si me hace daño mejor si ignora, siempre pierde el que se enamora Por eso fue que te deje sola, no me quería lastimar Si me hace daño mejor si ignora, siempre pierde el que se enamora Por eso fue que te deje sola, mejor prevenir que lamentar Qué mal cuando aparecen los celos y se vuelve malo lo que antes era bueno Dígame otra mitad, esa vaina pa' qué, si yo estoy entero y no me gusta perder Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh oh De nadie, no quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh oh Yo vine solo al mundo y solo ando, tú te enamoras de mí, dime desde cuándo Si de eso es que yo me estoy cuidando, nunca me enamoro pero vivo enamorando Hay corazones que son falsos, por eso me mantengo y tanto alejado de las cosas malas Me gusta la vida sana, vivo el momento y no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh oh De nadie, no quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh 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 Mi amor, la soguita la corté, ninguna promesa dura para siempre, oh 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 No, no me pidas más, quien me ha visto escupido en persona Disfruta el momento que al final feliz solo existe en los cuentos, baby No, no, no me pidas más, nadie ha visto escupido en persona Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh 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 De nadie, no quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh 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 El canso de nadie, de nadie, oh 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 No quiero que nadie me amarre, oh 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 Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh 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 El canso de nadie, de ti ni de nadie, oh 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 De nadie, ni de ti, de nadie No tiene de nadie De nadie No tiene de nadie Flow Loba Dame el caballero esto es Flow Loba Y Factory Corp Romario y Bebeto Ha, 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 ha.